Mira, me dejó. Toma, venís de dónde? No, me cogió, me cogió el culo. Cinco balas. ¿Tenías armas? Se lo fue el pela, muchacho. Ay, mi amor. Qué mala leche que ten. Uy, amigo. Me pará. Me da un tiro en el aire. Un tiro en la cabeza en el aire. Hola, hola, hola. Todo murió bonito, amigo. Estaban las cuerdas. Se cayó a la mierda, boludo.